Muy buenos días. Este es el mejor día de tu vida. Lo creas o no, este es el único día que puedes vivir el día de hoy. Por eso hay que vivirlo en plenitud. ¿Sabes? Si alguien tuviera la osadía y pudiera inventar una máquina del tiempo y la gente pudiera viajar a través del tiempo, te aseguro que la inmensa mayoría decidiría viajar al pasado para tratar de corregir algo malo que hicieron. Pero muy pocos, quizás ninguno, muy pocos se atreverían a viajar hacia el futuro para ver sus sueños culminados, para ver sus logros. No, usualmente nosotros preferiríamos corregir lo que ya hicimos mal y se nos olvida el futuro. Por eso es importante que el día de hoy estés consciente que estás viajando en el tiempo. Y si no quieres regresar para corregir errores, empieza a vivir el día de hoy en plenitud para que mañana puedas disfrutar todos tus logros. En el Evangelio el día de hoy, Jesús habla muy claro, muy fuerte, y nos está hablando, sí, de dolor, de angustia, de tristeza, pero pareciese que si metemos esa dolor, angustia y tristeza en una máquina del tiempo, en el futuro se convierte en alegría. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también, ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Es una alegría plena. Es una alegría perfecta. Es una alegría que tiene sus raíces en el día de hoy. Si el día de hoy, escucha bien esto, si el día de hoy te sientes triste, si el día de hoy te sientes abrumado, si el día de hoy sientes una carga muy pesada sobre tus hombros, no trates de ir al pasado. No, el pasado así déjalo tal cual. En tal caso habría que ir hacia el futuro para poder entender que este dolor tiene un sentido. Ahora, por supuesto que hay dolores y sufrimientos que tienen sentido y hay otros que no. Los que no tienen sentido, simplemente quítatelos. Pero aquellos que no puedes quitar es porque hay un propósito. El mismo evangelio nos da un ejemplo muy claro, el de cuando una mujer va a dar a luz. Conozco muchísimas mujeres y en especial en estos días conozco algunas que están embarazadas y empiezan a sentir dolores, empiezan a sentir todo el malestar, vómito, náuseas, no pueden dormir, ganas de ir al baño a cada rato, los pies se les hinchan y todas esas cosas que usualmente no se habla cuando una mujer está embarazada. Como recuerdo a una amiga mía que ella estaba en el coro de la iglesia y terminando de cantar la misa, ella se sentó y estaba con los pies arriba esperando a que su esposo y los demás miembros del coro terminaran de recoger los cables, las bocinas, las guitarras y las subieran al carro y ya ella después irá hacia el carro. Y un hermano se acerca y le dice ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella empieza a decirle ¡Ay, muy mal! No he podido dormir, tengo bochornos, a cada rato me dan ganas de ir al baño, los pies se me hinchan, ¿verdad? Tengo el estómago todo revuelto, me da... ¡Ah, tengo hambre, pero no me cae la comida! Y empieza a decir un montón de cosas así. Y el hermano nada más tenía la cara de espantado y cuando ella voltea a verlo dice ¡Ay, no! Pero usted me está preguntando emocionalmente. Emocionalmente estoy muy bien, claro que muy contenta por este hijo. Y ya como que aquel hombre que definitivamente no sabía nada de lo que era un embarazo, le empezó a cambiar un poco a poco la expresión. Bueno, dicen que no hay dolor más grande físicamente que precisamente el parto. Pero cuando una mujer da a luz, se le olvida completamente el dolor de tener, de haber cargado un hijo y haberlo dado por la alegría de verlo ya en sus brazos. No trates de viajar en el tiempo hacia atrás. Había una película que se llamaba Volver al futuro o algo por el estilo donde cada vez que trataban de corregir algo, en el pasado, el futuro empeoraba. No trates de corregir nada del pasado. Más bien trata de vivir en plenitud el día de hoy. Que esos dolores con un propósito, ¿verdad? Y el dolor del embarazo tiene un propósito. Dar a luz un niño. El dolor cuando tú vas al gimnasio y estás haciendo ejercicio, tiene un propósito. Que esté saludable. El dolor y la angustia y los desvelos de estar estudiando tienen un propósito. Que te gradúes de la universidad. El dolor de la vida. Hay dolores en la vida que llevan un propósito. Ayudarnos a crecer. Recuerda, los dolores que tú puedes evitar, esos quítatelos. Nadie los necesita. Pero los dolores que no puedes quitar, las angustias que no puedes quitar, esos habría que verlos en la dimensión del tiempo. Todo tiene un propósito. Si nosotros pudiéramos ver el tiempo todo completo, nos daríamos cuenta de qué tan beneficiosos son esos dolores, esas angustias. Pero si no somos capaces de ver y nos estamos enfocando solamente en la angustia, en el momento presente del dolor, entonces no vamos a vivir nada. Esto pareciese un trabalenguas. Porque para vivir bien el día de hoy, hay que ver nuestra vida completa. Un día estaremos con Él. Pero para poder un día estar con Él, también hay que vivir el momento presente. No te escapes. Se trata de vivir aquí y ahora. Se trata de aceptar a Jesús. Y sobre los dolores, y sobre la alegría, Jesús también dice que cuando Él venga, nuestra alegría será completa y nadie no la va a poder quitar. ¿Cómo poder comparar esto? ¿Es que acaso Jesús nos va a dar una vacuna que nos haga inmunes al dolor? No. Seguro que sí vamos a doler. Seguro que sí vamos a sufrir. Pero la alegría que Él nos da es mucho más grande que cualquier dolor. La alegría de saber que estaremos con Él. La alegría de tener la vida en nuestro interior. De saber que un día resucitaremos. La alegría de saber que fuimos creados para Él. Esa alegría es mucho más grande que cualquier dolor que pudiéramos tener. Decían por ahí un ejemplo. Imagina que te sacaras la lotería y tienes, no sé, te sacaste 50 millones de dólares. Muchísimo dinero. Y cuando vas manejando y estacionas tu carro para ir a cobrar el cheque, alguien choca tu carro. Seguro que ni siquiera te preocupa ni te quejas porque la pérdida del rayón que le metieron a tu carro es nada comparada con la alegría de ir y cobrar ese cheque por 50 millones de dólares. En ese momento tú dirías que lo rayen todo. Me compro otro carro. Bien, la alegría de saber que Jesús ha llegado a nuestro corazón debiera de ser tan grande que eclipsara todos los demás dolores. No quiere decir que no nos duela. Lo que quiere decir es que cuando lo ponemos en comparación con quien es Dios en nuestra vida, no tiene sentido que te estanques y que sufras por un dolor que en la línea del tiempo no tiene tanto valor. Trata de mirar tu vida en la línea de la eternidad y aprenderás a disfrutar el día de hoy aquí presente sin mortificarte de los dolores pasajeros, pero también te irás disponiendo viviendo el presente a una eternidad donde el dolor, la angustia, la pena ya no tendrá lugar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la felicidad, el Dios de la plenitud, el Dios que nos ama, el Dios que viene a nuestra vida día con día, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un ranchero, alguien que sembraba las cosechas, que sembraba y cosechaba y un día de verano él estaba sembrando y estaba sudando y sudando y se quejaba y se quejaba hasta que un día levantó una oración llena de fervor y le dijo, Dios, ¿por qué me diste este clima tan feo? Y Dios le contesta y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y dice, pues dame, dame un clima siempre templado, que no esté cambiando, que llueva, que haya nubes y Dios le dice, pues si así lo quieres, así te lo doy y se llenaron el cielo de nubes y aquel estaba bien contento sembrando todo pero resulta que como no había sol no podía las plantas dar fruto y aquel hombre se queja y dice, señor, no, ahora quiero que haya sol, que haya mucho sol para que mis plantas puedan dar fruto y el señor le dice, ok, si así lo quieres y en ese día hubo mucho sol que las hojas se secaron y no había y la tierra se secó y aquel hombre se molesta y dice, no, 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 ahora quiero que llueva, que llueva mucho pues Dios dijo, pues si tú lo quieres y llovió mucho tanto que las plantas se ahogaron y total así estuvieron de un lado a otro diciendo que haga frío, que haga calor y hasta que un día aquel hombre ya cansado sabiendo que no podía hacer nada bueno por sus cosechas le dijo a Dios, sabes, mejor te dejo a ti que tú tomes las decisiones, manda el calor, manda la lluvia, manda el viento cuando tú quieras porque en tu sabiduría ese clima es el que ayuda a mi cosecha, no el que yo elija. A veces estamos como esas plantas o como ese granjero quejándonos del clima en nuestra vida, sufro mucho, me está doliendo, me está pegando por aquí, ¿por qué esto? Deja todo en las manos de Dios que Él sabrá que es lo mejor para ti para que tú puedas crecer fuerte, para que tú puedas disfrutar la vida en la cosecha eterna. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!